Está confirmado, habrá segunda vuelta para definir quién será el próximo presidente de Brasil y también para determinar 12 gobiernos estaduales. Lula da Silva obtuvo 57 millones de votos y sale como favorito para el balotaje del 30 de octubre con 48% de la preferencia, mientras el actual mandatario Jair Bolsonaro obtuvo 51 millones de votos, equivalente a 43% del total. Además de tener una ventaja de cerca de 6 millones de votos, Lula ya recibió el apoyo del Partido Demócrata Laboral y de Ciudadanía. La tercera colocada en la disputa, Simone Tebet, quien obtuvo casi 5 millones de votos, también ha señalado para un posible apoyo a Lula. Jair Bolsonaro, aislado en la política nacional, recibe apoyo de la extrema derecha global. Él intenta acelerar el proceso de privatización de Petrobras y promete un auxilio de emergencia extra para mujeres. La derecha tendrá mayoría en el Congreso Nacional. El Partido Liberal eligió la mayor bancada con 112 diputados. Por otro lado, el PT saltó de 54 para 80 congresistas. Por primera vez, el país eligió mujeres indígenas para la Cámara, así como las primeras personas trans. Sin embargo, las candidaturas femeninas representan apenas el 18% del Parlamento. El MST tendrá dos diputados federales y cinco estaduales. Entre los gobernadores electos, ocho apoyan al Bolsonaro y cinco a Lula. Fátima Becerra ya era la única mujer gobernadora y ahora fue reelecta en primera vuelta. Con ella, PT eligió tres gobernadores y tendrá cuatro en la disputa en segunda vuelta. Hay tres semanas de campaña, desde la redemocratización hasta fue la elección con mayor cantidad de electores, más de 123 millones y una abstención del 20%. También fue el mejor resultado de la historia de Lula, mientras Bolsonaro incrementó su votación en casi 2 millones de votos. Sin embargo, desde 1989 nunca hubo un cambio de tendencia en la segunda vuelta presidencial. Acompañe los detalles en Brasil Decide.